Don Pedro Ay, discúlpeme, ¿eh? Lleva mucho tiempo esperando Ay, no perdón, es que tengo yo la cabeza esta mañana que... Ay, pues ¿qué va a ser? El niño que lo llevo buscando durante toda la mañana y no aparece ¿A quién la habla se nos quedan? Ay, muchas gracias Uy, no hombre, no, así no me preocupo, sí seguro que anda con alguien Lo que pasa, que últimamente se junta mucho con el niño este Que el otro que vende mazapanes también ¡Ea! Miguel, que... ¿Le tengo un buen coraje a ese niño? ¡Uf! ¿Pero cómo que por qué? Pero usted no se ha enterado todavía, Don Pedro Que todos los de servicios sociales van detrás de él En una de esas, agarra a mi hermano con él y a ver qué hacemos Pero bueno, como nosotros tenemos el plan... Ay, pues el plan Don Pedro, mire, si el niño ve a los de servicios sociales ¡Corre, corre, 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 corre por toda la plata! ¡Se han ido a la escena de Enriqueta y ala, como ahí no puede entrar, pues asunto resuelto! ¡Ay, sí, pues está de grande lo tiene usted que ver, eh! Bueno, con decirte que el otro día me lo encontré llorando solito ¡Sí, sí, sí! Que nadie le dijese nada ¡Claro, se ha dado cuenta que así vende más mazapanes y negocio redondo! ¡Oiga! ¿Y doña Isabela, que cómo está? No, eso son muy buenas noticias Pues nada, a ver si la vemos pronto por aquí Ya le dejo trabajar, Don Pedro ¡Ah! Y gracias por el café ¡Venga! Bueno, pues por lo menos hoy no tengo que compartir el café con nadie